Bueno, me llamo Daniel León Salas, soy profesor asociado en la Universidad de Purdue. Ahora tengo el placer de estar de regreso en la equipa, en la USA, por parte de este convenio que se está firmando. Mira, yo siempre he estudiado en universidades públicas. Aquí en Estados Unidos siempre he estado en universidades públicas. Y hay diferencias, por supuesto. Mi impresión aquí fue que la USA, bueno, tenía buenos profesores, pero tal vez le faltaba un poco más de equipamiento. Pero ahora las cosas han cambiado mucho. Con esta administración se están repotenciando los laboratorios. Yo creo que la universidad pública tiene una misión más humanística, porque realmente se preocupa, creo yo, de formar a toda la población. No tiene un deseo de lucro. Yo no creo que la educación debería ser con lucro, sino para todos. Y la educación es gratuita. Aquí en la USA cuesta muy poco. Eso me parece muy bien. Pagar mucho dinero para el conocimiento. Yo sé que se necesita dinero para hacer las cosas, pero el conocimiento yo creo que debe ser más democrático. El estudiante se va a ejercer, yo creo, en muchas formas. Primero vamos a capacitar a sus profesores. El número de doctorado que tiene el profesor aquí es muy bajo. Eso va a incrementarse. Entonces el alumno va a tener mejores profesores. Además el alumno también va a poder hacer maestrías, estudios de posgrado en Estados Unidos. Y entonces va a poder ampliar sus horizontes y sus estudios. Y va a regresar con otra mentalidad, con nuevos conocimientos y nuevas ideas. Y las va a poder aplicar a la región. Con este convenio también va a haber proyectos de investigación de muy alto nivel. Y nos vamos a enfocar en solucionar problemas de la región. La tecnología de por sí es interesante, pero si no hay un impacto social. Esa tecnología es por la oscura. Yo quisiera decirles que sí se puede. Muchas veces, al menos cuando yo estaba acá, había la mentalidad que en el extranjero se hacen las cosas bien. Y acá llega retrasado la tecnología y acá no se puede hacer. Yo les digo, sí se puede. No se desanime. Adelante. Y ahora las cosas han cambiado mucho. Yo cuando estaba acá no había muchas oportunidades para salir. No había muchas becas. Me tuve que ir con mi propio dinero. Pero ahora hay muchas más oportunidades. Así que les hago el llamado a que no se desanimen. Tienen la mejor administración, ahorita el rector tiene muchas ganas de apoyarlos. Así que adelante.